Bueno, chicos, yo quiero... Mi nombre es Hugo Varela, y quiero mandar un saludo especial a la gente del programa... ¡DOS PILADOS! Que me encanta la palabra... ¡DOS PILADOS! Este, y esto... ¿Sabes que esto parece que ya lo dije antes, en algún lado? Y de... Bueno, no sé, algo... Bueno, me agarró un de llavos. ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Qué lindo! ¡Qué feo saludo, ¿no? No sé a quién se lo hizo, pero... O sea, vos sabés que... No, pará, 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 pará. ¿Querés que te diga los entretelones de esto? La cocina, el tipo del mago... El programa al que le manda el saludo se llama Déjà-vu. ¡Ah! Entonces hace ese chistón. Y yo criticándolo. No, no había por dónde entrarle. Claro, porque me resultó muy raro que Hugo Varela cometa un error. ¡No, no! Nunca lo fui a ver en vivo. Pero sos idiota. Sí, sí, sí. Acepto el insulto y te quedás corto. No, está bien. Pero yo te lo digo por vos. Porque ponele ahora, yo cuando digo, recuerdo los shows de los Rolling Stones y no haber ido, me digo, ¡sos idiota! Claro, yo fui a ver a los Rolling... Claro. Pero me queda la espina más grande que es Hugo Varela. Sí. Y yo no sé si puedo sacarme esa espina. Estamos para ir, ¿eh? ¿Vos también? Estoy para ir. No, nunca fui. Soy idiota. Sí. Somos todos idiotas. Bueno, si no ves a Hugo Varela, sos idiota mental, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos, Alan, fuiste a ver a Hugo Varela? No, no fui a verlo. ¿Idiota? ¿Qué haces, idiota? Todos somos idiota. No, no. ¿Nahuel? ¿Sos idiota o no? Recontra. Perfecto, se encargo. Se encargo. ¿Vos, Manu, fuiste a ver a Hugo Varela alguna vez? Sí, un fenómeno. ¿Cuatro veces? Sos un idiota. El único idiota. Sí. Hay que ser sincero. Viste que hiciste esa faria y al final te salió mal. Pero bueno, 18-04... ¿Cuál era el hit de...? No, ¿qué es 18? ¿Cuál era el hit de Hugo Varela? ¿Cómo? ¿Un hit musical? Y si cantaba canciones. No, pero puede ser un hit. Parece que para mí no tenía un hit. Su hit... La corbata, ahí está. La corbata larga, no sé qué. Corbata rojo punzó. Ahí tenés razón. Ah, lo fuiste a ver en serio. Tres veces a la trastienda y me quedé con una espinilla cuando hizo un Vélez. Pero... El Vélez. Sí, me acuerdo. Digo, Varela. 60.000 personas. ¿Te acuerdas del quilombo que se armó? Hubo corridas con la policía. Yo no puedo entrar. No puedo entrar. Cuando agarró una palangana y lo usó de guitarra, la gente se fue todo para adelante como loca. No podía creer la gente. Juanelo, ¿por qué te tiraste contra el micrófono a decir, la corbata no sé qué? ¿Por qué no te calmás? No, perdón. Es que lo tengo re presente. Yo también lo tengo presente. No me acordaba. Poné la canción, por favor. ¿Fuiste a verlo a Varela alguna vez? No. Pero... Lo vi mucho en la tele, me acuerdo. No sé por qué. No sabía que tocaba en lugares. Abonado a programas de evadía, claro, sí. Sí, su hit es el live. Pero está bien, vos decís, no sé por qué lo decís bien, porque ¿cuántos años tenés? No tendrías que haber consumido. 29. No, pero consumía mucho mi viejo. Tus padres eran parelias. Por herencia. Tus padres se agarraron el mejor momento de Hugo Varela. Y decoté, vos mirás y decías, epa, ¿qué es eso? Él se hacía el que jugaba con los autitos, pero en realidad estaba tique, escuchando la corbatita. Improvisador, ¿estás por ahí? No sé dónde está el improvisador dando vueltas. Vaya para adelante, vaya para dónde. Sí, que vaya para allá atrás. Quiero preguntarle... Entraña el estudio, por favor, del operador. Quiero preguntarle al impro, al turco Julián. Sí. Esto es Ubito. ¿Qué culpa te cae la que se te ocurre andar acá abajo? ¿Para la canción, la corbata? No, esa no es la canción, es el... No, 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 la corbata... Poneme una canción cantadita, por favor. Pero ahí, mira quién está, el improvisador. Turco, improvisador. Hugo Varela... Fue a Bahía Blanca, en tu vida, todo. Hugo Varela, dos puntos, sin pro. Que vino a buscar su libro, El Trepárboles, ¿no? Sí, ahí va. Sí, sí, fue varias veces. ¿Y? Ah. Y confieso que soy un idiota que no lo fui a ver. ¡No! ¡Ay, no! Pero aparte, en Bahía Blanca, ¿cuántos van? Digo, no es que tenés mil opciones. No, pero bueno. Siento que yo hago mejor trabajo que Hugo Varela. ¿Que Hugo Varela? Improvisando, sí. ¿Y podés improvisar algo muy cortito que diga Hugo Varela? No, porque... ¿Podés improvisar algo muy, muy largo? Claro, que incluya a Hugo Varela, me lo perdí, algo así. Sí, sí, a ver. Dale. Hugo Varela fue varias veces a Bahía. Y yo soy muy idiota porque nunca lo fui a ver. Chara que idiota, pero eso no me importa. Porque a dos pelados vine a ver. Chara que sana, chara. Yeah. Me volaste la cabeza. Pensé que lo tenías re escrito, las improvisaciones. Ah, que se hacía el que improvisaba, pero estaba yendo todo de un graf. Exactamente. Sí. Bueno, quedate en la zona porque durante el programa en algún momento va a decir... Improvisá de esto. ¿Está con video esto? Y salí a pavonearme por el barrio con ese andar canyengue de varón. Y al caminar con tanto firulete... A ver tu chiste ya. ¿Arrancamos? Sentí como que el vientre me llamó. Ah, se está cagando. Urgido por la angustia incontenible. Se ha cagado. Que trae un desarreglo estomacal. Acelere mis pasos al boliche. Ahí va. Y al baño me mandé sin saludar. Ah. Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un tropel. Más calmo y ante el hecho consumado descubro con pavor que no hay papel. No, 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 no. Bueno, ¿sabés qué? Ya está, Huguito. No puede cantar eso frente a la diva argentina. No, obvio. No podés. Lo digo en serio. Para mí Hugo Varela es 10.000 veces mejor que... ¿Cato Peters? No, Lelutie. Ah, ah. Porque, digamos, se podría relacionar. ¿Sabés qué se relacionó, me parece? Han tenido algún toque. Claro, pero no con Gis. Y yo tengo mucho odio visceral por Lelutie. No, yo también. Me parecen sobrevalorados totalmente. Totalmente, pero Varela es bueno, bueno, bueno. Sí, es bueno, bueno. Sí. Bueno. Los instrumentos que construyeron buenos también. Me acuerdo hace poco... No, pará, cálmate un poquito. Tengo que hablar de Varela. Sí. Hace un año, más o menos, antes de la pandemia... Sí. Se veía, hizo dos o tres shows en un teatro de calle Corrientes. Ah. Y en el póster se lo veía con una cantidad de instrumentos rarísimos que se... Ay, yo quiero entrar a ver cómo hizo esto. No, por eso, tenía mil talentos. Bueno, y ya hemos hablado mucho del señor Varela Hugo. No, no, arranquemos, arranquemos. No, tengo todos los números de la gente que nos está viendo y son poqu... Vinieron todos en un remis. Ah, entonces no quiero hacer... Lleva a más gente a comer Mirta Le Gran. Pero este ping pong que preparé con tanto amor, para que caiga el saco roto... Lo escucha el improvisador que está ahí atrás. Sí, se lo digo al improvisador afuera de aire, se lo digo y después lo repetimos el lunes. Y yo creo que nos debemos al impro hoy. Tíralo, dale, tíralo. Qué al pedo. Qué al pedo. Dos horas siendo el Doña Rosa. Ay, ay, ay. No somos virales. Ni siquiera en feriados somos virales, que ahí podríamos agarrar algún desprevenido. Para mí con esto, con algo que vas a decir vos en esto, nos volvemos virales. Ah, ni siquiera diciendo barbaridades nos recortan, ¿no? Y tratemos de no decir barbaridades y decir algo hiper genial. Ya no sé qué hacer, no sé qué hacer para que nos levanten. ¿Por ahí? Sí. No, sí, para mí hay una manera de que nos levanten que sería, no sé, ya que esto sale por internet. ¿Qué? Y no, algo... Mostrar tus partes privadas no pasaría nada, no pasaría nada. Si abro los panes acá y cierro sobre el micrófono. Pero sobre el micrófono, abrazás el micrófono. Sí, y vos me ayudás. Y yo te empujo para adentro. Prefiro no ser viral, ¿vale? Bueno, está en vos. Pensadlo hasta las ocho y lo hacemos. Sí, que no sé si eso nos da redito económico. Económico no. No, no, no. Económico no, pero bueno. Bueno. Abrime los panes, improvisador. Improvise acerca de eso. DJ Sergio. ¿DJ Sergio? Sí. Ahí. Ah, ahí. Tu número favorito. Ah, está bueno tu número favorito. Me gustan los pares y los negros. Negro par. Pero no lo tengo la ruleta en la cabeza. Y negro el 22, me gusta mucho. Sí. Me gusta el 22. Los dos patitos. ¿Te gustan los patitos? Me gusta que sea, lo siento, muy par. ¿Viste qué? Porque tiene dos, dos. Sí. El 18 no es repar. Sí. Pero el 44 está bueno también, pero el 22 tiene fuerza. Por ahí me ha dado alegrías en el casino. Ah, sí. ¿Recordás un súper pleno con el 22? Sí. ¿Eras de plenear? ¿Vos no? No, no. Recuerdo agarrarlo como negro, como par, como creo que es columna central. Sí. Lo agarré de todos lados. Lo agarré. Y viste, todos miraban y decían. Este la tiene. Este pelado de dónde viene. Igual no eras pelado cuando lo agarrabas. No, es verdad. ¿Eras un pendejito? Sí, igual vos, más allá de esto que estamos diciendo, hablá bien de mí en el casino porque has presenciado cosas lindas. Yo no he presenciado nada porque yo no iba al casino. Yo te escuchaba vos decir gané. Y ahí a que sea verdad, no sé si no te escondrás atrás del traga monedas y decías gané otra vez. Había testigos. No, no me gusta lo que estás haciendo. No me gusta. La única vez que jugué algo con vos fue en esa ruleta electrónica. El que ganó nos invitó una Fanta. Ah, me acuerdo. Chicos, ¿quieren unas Fantas? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no nos...? Pero está bien, que nos quisiera coger. Está muy bien. Pero ¿por qué no me ofrece cualquier otra gaseosa? ¿Por qué elige esa para ofrecerme? Porque al niño... Te condiciona. Al niño que uno desea hacerle eso, la Fanta va bien. Me entra con la Fanta. Sí. Tienes razón. Sí, me parece. Bueno, vos... Pensé que ibas a decir algo de comas. Qué bien que no entraste al fútbol. No, no, no. Hoy no. Hoy no se va a hablar del Boca del 86. Sí. Me gusta el 3. ¿Qué centro es tirada comas? Sí, el 3. ¿Cómo eran los centros de comas? No, eran buenos... Vos, vos te encantó eso. ¿Te gusta el 3? Me gusta el 3 porque es un número muy... ¿Vos jugás de 3? Sí, pero no por el fútbol. Ah, ¿y qué te enamora del 3? Que se usa todo el tiempo lo vemos el 3. Tipo sangre, sudor y lágrimas. Ah, es verdad. Tradición, familia, propiedad. Lo vemos todo el tiempo. Cuando uno hace humor, muchas veces usa el 3. Dice dos cosas y la tercera es el remate. No puede ser la cuarta el remate, ni la segunda. Siempre es un top 3. Siempre es un top 3. ¿Cuál es tu top 3 de verdad? Medalla de oro, plata, bronce. Claro. Es el número más mágico de todos. Y el cuarto no aparece realmente. Viste que dice, nadie se acuerda del segundo, es mentira. Pero del cuarto, que estuvo ahí a punto del podio, eso es una rata. Ese es el que sufre más. El que no le dio... Claro, el cuarto no le dio la nafta, pero de verdad. No, a la parte a lo mejor se quedó ahí tan... Y no se lleva nada. Porque... A veces hay diplomas. Diplomí... Pero el diplomí te lo peor. Te va a irte con un papelito. Sí, el diploma es indigno. Impro, ¿cuál te gusta? No, pero decilo improvisando. No vas a decirlo, me gusta el uno. Dígalo improvisando y cuéntame todo. Labura. Sí. Está bien, está bien. Sí. Mi número favorito es el 22. Sara Kisara. ¡Ah, no! Sara Kisara. Se copió. Porque hay una ficción que se llama 22. ¡Ah! Sara Kisara, Sara Kisara. Y el protagonista era el Checo Suá. Sara Kisara, Sara Kisara. Y creo que eso ya lo dice todo. ¡Uh, sí, eso! Y con el libro del trepárboles en la mano, me encanta. Sí. ¡Qué bien! Me imagino cuando lo haces en vivo esto, que apenas termina una de estas rimas. Sí. La gente hace, Sara Kisara, Sara, ¿no? Como que va acompañando en ese momento. Y la Big Bang que tiene atrás también, lo va viendo a él. ¡Oh! Hay que serlo. Hay que serlo. Mientras tanto, seguí haciendo este en el micrófono. Pero bueno, ¿qué onda? DJ Sergio. Sergio. 5. Ahí está, 5. ¿Está bien? No, está bien. Es bueno el 5 igual. O sea, es aceptable. Sí, sí, sí. Es aceptable. El 6 es una mierda. Sí, es verdad. Try. Él es Try. Que juega en el 9SZ Team algo, juega. No entiendo nada. Él es Time, es Z Team. Al contra juega, Mili. ¿Eh? Al contra de Try juega. ¡Ah! ¿Qué lo conoces? Sí. ¿Sos hincha de Try? No, pero... ¿Pero es bueno? ¿Te gusta él? ¿Por qué lo conoces a él como jugador? Porque yo juego en la misma posición que él. ¿De qué jugaba vos? De francotirador. ¿De la piña? Claro. ¿Y? ¿Cómo es Try como jugador? Decímelo improvisando. No, ahora están representando a Argentina y es el mejor, Linizio. Es el mejor. Es el mejor. ¿Te caga tiro? Te caga tiro. Hijo de pobreza. ¿A vos te gusta patear una pelota de vez en cuando? Sí. ¿Te gusta el fútbol? ¿En la play? Se respondió bien. Te va a pegar. Bueno. A ver qué es Try de 9Z Team. ¿Qué música pones antes de jugar? Ahí. Qué cara de estar todo el tiempo frente a la compu así, tic, 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 ganando mil millones de dólares con su busito Tom Halfric. Sí, obvio. Pero pará. A él le dicen, ¿qué música pones? Sí, ¿qué querés decir? ¿Y te es blanca? Obvio. No conoce el sol. No conoce el sol este muchacho. ¿Cómo es que dijo? ¿Qué música pones antes de jugar? Pero yo lo que interpreto es, ¿qué música pones para cebarte para algo? Viene un partido importante, viene algo, ¿qué música vas a poner vos? Una música que te cargue las pilas. No voy a hacer nada original. Eye of the Tiger. Sí, Eye of the Tiger. Para mí. No se le puede ganar Eye of the Tiger. El que se quiere hacer el especial, ¿viste? Porque aparte, si vos salís de Eye of the Tiger. Sí. Y lo usó el otro. Ya te ganó. Ya arrancó ganando. Porque vos quisiste salir cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. ¿Vas a rendir una materia? Sí. Ponele, estás en la calle y llueve mucho. Hay un charco grande que tenés que saltar. Sí. Te ponés los auriculares. Tan, tan, tan. Está bien, pero no podemos salir de Eye of the Tiger. No podemos encontrar una opción B. La opción B está a años luz de esto. Vení, vida. Te combato toda. Uy, me caí en el charco. Ay, no. Sí. Me fue re mal. Mamá, tráeme ropa. Tráeme una muda. Sí. Pero ponele Danger Zone, que era la de Top Gun. Ah, a buscala. Busquemos alguna también para reemplazar, porque no puede ser. Sí, sí, sí. Pero me parece que esto también está atravesando generaciones. Yo estoy viendo muchos pibitos que... Bueno, preguntémosle a este pibito, a este pibito. Alan, para vos. Ah, esto también. ¿Te interpela? Eye of the Tiger o te gustaría otra. Ya cansó, ¿no? Como que ya pasó. Bueno, pero ¿qué tenés vos para ofrecer? Distinto. No, pero dejádmela pensar. Ah. Vos que sos el rey de las playlists, ¿qué tema pondrías como para enfrentar una situación difícil? ¿Esta no te carga un poquito? Sí, esta es buena. Yo no te voy a hablar mal de esta. Ah, bueno. Sí. Pero esta es más. Para mí no te carga. Sí. Para mí esta es más de cerrar los ojos e imaginarme goles de Jorge Comas. No, imaginarme cosas copadas que hice en mi vida. Comas entrando en la Danger Zone, la Unión, que es el área. ¿Qué pasa que te metí mal garra? Dale, dale. Uh, rabina, trabaste con la cabeza, hijo. Otra vez. Qué bella. Sí. Bueno, ahí está. Sí, 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 sí. Gasolina. Arranca muy fuerte, ¿eh? Gasolina. Gasolina. ¿Me ponés? Gasolina es gas. ¿De quién? ¿De gasolina común? De Adiyanqui. Ah, ese, sí. De Adiyanqui. 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 Ah, no, pensé que era gasolina. De Adiyanqui. De Adiyanqui. De Adiyanqui. No, ese es mayonesa. Ah, ya sé. Mirá esto. ¡Wow! Este es más para... Uy, mirá. No, no, eso. Gasolina y goles de... Contra Universitario. Copa Libertadores. A Juanero le gusta este para... Te cargas. Está. Mirá, mirá. Sí. ¿Qué duro le da a comas? Pero esta... Para mí es más para... Sí, para una pelea de vale todo. Ajá, está bien. Ahí va. Yo tengo uno, pero que no es un temazo como hay dos detalles, pero hay una parte que me receba. A ver. Me encanta este tema. No, 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 no. Pero esperá que se que... Con la explota de un cowboy con Freddy. Es que está listo. Y bueno, ponelo adelante. Yo no te voy a parar cinco minutos a que... A ver. Ah, sí, mirá. ¿Cómo le estás pifeando a mí, oye? ¿Esta parte? Pará. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Están pedidos. Improvisador, improvisando, ¿podés decir o...? Sí, ya lo tiene la cabeza. Ya la tiene la bocha. Está difícil, pero lo voy a intentar. Dale. Dale, lo vas a lograr. Hay un tema que a mí me motiva mucho. Sara, Sara, Sara. Y lo escucho siempre antes de salir a ejercitar. Y ese tema es Heroes de David Bowie. Ni escucharlo, ¿no? Ponelo, pero es una merga. ¿Qué dijo? No te puede... ¿Vos salís a correr como un loco, como un enajenado? Heroes. Ah, Heroes. Ah, Heroes. Es un re lindo tema, pero no. A algunos les pega para ir, ¿eh? Pero no lo tomo. No, yo también no lo tomo. ¿Fuel de Metallica? Eh, sí. Porque arranca y dice... Sí. Eso creo que me diga de entrada. Fuel... A ver, ponés fuel. Por acá yo no salgo corriendo como un loco. Ahí está. No, esto sí. Para mí esta está a la altura de Iowa Tiger. Tum, tum, tum. Sí. En el auto, ¿viste? Te crees un campeón. Sí. Y no sos un campeón. Nada de lo que te crees sos. Y estás... No estás manejando bien. No, y te estás sobrevalorando muchísimo. A lo mejor simplemente aceleraste, pero no es que estás mostrando una muñeca de Allen Prost. Y el desafío que tenés adelante es re pedorro, pero vos creés que es todo. ¿Vos, Juanelo, o qué te acodaste? Muy bien. No, primero quiero defender a Iowa Tiger. Ah. No, igual, ¿qué vas a defender? No, porque para mí esta es fácil. Con el metal es fácil arengar. Ah, claro. Iowa Tiger no es metal y te arenga igual. Claro, claro. Mucho más. No, está bien, está bien. Estamos tratando de salir del superclasic. Y para mí mi tema es You're the Best, el tema de Karate Ki. Ah, Joe Esposito. You're the best. Around. Sí. Es espectacular. Sí. Tenés razón. Aparte Karate Ki, ¿qué es previo a la grulla eso? Es en el montaje de la lucha cuando va pasando a todos. Ok. Ah, ok. Que a un cobracay le elimina pegando la caja y todo así. No, no. Ahí va. Bien, Juanelo. Igual es medio hermano de I of the Tigers. Sí, bueno, en esa época era algo así. Es decir, me hiciste acordar a Miyagi y que ahora tenemos que hablar algo de Miyagi también. Que me mando un mensaje dejar en Japón eso. Muy bien, alto, ponelo. Ahí va. Nadie te bajará. Qué gana de salir a tirar una buena grulla, una buena, depurada. No es fácil. No, no es fácil. No es fácil. ¿Quién sigue con Queen molestando? Vos, vos estás con Queen. Queen no tiene nada. Pero pará, pará, pará. I of the Tigers y este son hermanos. No me la bajes. No es tan hermano. Dice que son los que los moquean. Está solo el número uno. No, no. Pero bueno, falta la contestación, ¿no? Ah, sí, es verdad. Sí, 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 por supuesto. Cualquier heavy metal. Cualquier heavy metal. ¿Cualquier? Heavy metal. Bueno, qué simple. Rod y Tito. Tienen una banda de música. Ok, Rod y Tito. Ahí está, bueno, después se ve abajo. Skate o biking. Bicicleta o skate. Ahí está. Pero yo lo interpreto. La bicicleta para hacer tibuetas, no para andar en bici, me parece. Sí, la chiquitita esa. La chiquitita con la que vas a decir, claro. Claro. Bueno, no, el skate me parece que es más espectacular. Sí, estoy de acuerdo. Sobre todo cuando tenés las rampas. Sí. Y es más elogiable alguien que la gasta todo en el skate. Sí. La bicicleta tiene lo suyo, pero me parece el skate es... Para ver, no para andar, para practicar. No, y para hacerlo debe ser más difícil. La bicicleta está más estable. A mí ni siquiera tiene que ser la super pirueta del skate la que vuela, la que me vuelve loco. Sino cuando vienen andando y hacen prrk y da vuelta y sigue. Eso es increíble. Sí, 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 sí. Así que estamos recontra de acuerdo. Y me parece que con la bicicleta te puedes lastimar, pero no tanto como con el skate. Claro. Sobre todo hacen una que es cuando ponen el skate con el skate y pasan por un lugar así, tipo con una baranda. Fifty-fifty se llama ese. Fifty-fifty. Ah, este sabe todo. Muy bueno. Hoy sabe todo. Pero tira preciso. Sí, tira data. Sí, tira data. ¿A la C vos hiciste skate? Sí, pero no. A nivel bueno. Fracasé totalmente. Ok. ¿Pero tuviste skate? Tengo todavía, sí, lo tengo. ¿Te sale esa que yo dije? No, no, no. El Fifty-fifty no. Y es cerca. Porque la otra, la que da vuelta el skate así con la pata y sigue andando. Sí, pero yo caí al piso. Porque ponías temas de Queen y no iba por ahí. Claro. ¿Cuál es lo que mejor te sale de esto? Un Pop Shobit, ponele. Un Pop Shobit. Me gusta porque hoy sabe mucho. Sí, hoy está en la zona. Y hace el skate 180 grados en el aire, nada más. Ah, ok. Ok. Muy bien. Bueno, ¿y la respuesta de esta persona? Skate. Skate. Skate y skate. Los dos skates. Todos skate. Sí, sí, hasta ahora... Impresionante. Todos de acuerdo. Sí. Vida. Es otra banda. Ahora que lo pienso, es otra banda. A ver. Sí. ¿Qué creen es lo peor que le puede pasar al metal en Argentina? Eso. Muy buena pregunta. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al metal en Argentina, para vos? Y que haya una ola de cancelados. Uf. ¿No? Que le pongan la lupa. Sí. No sé igual si da para cancelar. No creo, ¿no? No recuerdo tanto. No, no. Otro género... Pero puede pasar. Sí, pero por denuncias, ¿viste? No, que este no sabe lo que hizo, que el otro. Que venga un efecto dominó y se termina el metal. No, para mí lo peor que le puede pasar al metal es lo que va a pasar. Que a los que le gusta el metal... Que le pase de moda. No, que van a morir. Se vuelvan viejos, muy viejos. Claro, el que le gusta el metal todavía está vivo. Sí. Pero ¿cuándo le queda al metal? Hoy en día, salvo que haya un renacimiento... ¿Qué es lo que me da? Este es bravo. Vos sos un genio, porque pusiste justo un temazo. Y bueno, para mí lo peor que le puede pasar al metal puede estar en este señor. Este señor puede llegar a decir cosas muy feas. Sí, sí, sí. Este buen artista y pésimo humano puede llegar a decir cosas muy feas. Gran artista y un solete. Y puede manchar a todos. La concha de su madre. Qué bueno es eso. Sí. Para mí, el único que tiene el poder hoy en día para elevar o voltearlo a niveles así de mainstream es este señorcito. Entonces va a quedar volteado. Sí. Pero bueno. Bueno, que hubiera cantado el himno hubiera sido lo peor que le pasaba al metal. O lo mejor también, ¿eh? Tenía la gran chance, pero bueno. No se decía palabras sentidas. No se decía perdón por todo lo que dijo. Claro, elevaba a la Argentina a un lugar inimaginable. Bueno. Bueno. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué dice esto, chicos? Vemos que lo peor que le puede pasar al metal es que haya rivalidad, que haya malas actitudes, que se pierda la esencia de lo que nos lleva a tocar música y nada, que nos haga de manera verdadera y el corazón. Ahí está. Bien. Bien. Qué lindo. Y ahora nos vamos a ir, como siempre, con una figura famosa. Te lo digo porque le voy a pedir al improvisador que me improvise acerca de esta persona, pero primero lo dice Jimena Monteverde. Ah. ¿Qué opinás de Narda Lépez? Ahí, Narda Lépez, dos puntos. O sea, lo primero que me aparece... ¿Pero por qué? Digo, traducí esa sensación que te dio a palabras. ¿Qué? ¿Qué? La siento lejana a mi forma de vivir la vida, ¿viste? Sí. La veo como, no sé, como medio asquerosita, en cierto sentido. Es feo lo que dije. No, no, no. Le estoy pensando porque no recuerdo muchas actitudes, ni muy buenas ni muy malas. No la recuerdo tanto en ese lugar, pero bueno. Sí, no, 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 no. No solo le espera. Me parece que es talentosa, que sabe de lo que hace, pero no me gusta cómo lo transmite. Claro. ¿Entendés? La siento lejana. Bueno, su forma de cocinar a lo mejor es un poco, no extravagante, pero con materiales premium. No baja al llano, su estilo de cocina. Tampoco es un Francis Malman que se vuelve imposible, pero está a mitad de camino. Claro, pero no compro, no compro. No compro. A mí no me gusta el cocinero erudito a la hora de verlo. A mí me gusta el cocinero desde la tarde que está pelotudeando. Ah, ok. El cocinero más payasesco como Monteverde, que de última nos reímos. Como calabrese. Comemos un huevo frito y nos reímos. No me interesa el que se pone, porque nunca voy a hacer su plato. Claro, claro. El que está haciendo ahí un guiso y es la excusa más que nada. Chantal Abad. Uf, pasa muy arriba. ¿Y bueno? La Abad. Y el improvisador lo va a decir improvisando. Obvio. No lo quiero escuchar nunca más hablando como un ser normal. Milly me pidió que improvise sobre nada. Chara, 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 chara. Y viéndola por TV, parece buena cocinera. Chara, chara. No, no te caigas, no te caigas. No te caigas, dale. Pero para mí no tiene nada, nada de carisma. Chara, 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 cacosa. ¡No! Se la re jugó. ¡Wow! Qué heavy, qué heavy. Muy heavy, amigo. Muy heavy. Guarda, con lo que dijiste, te puede traer problemas. Eso va a ser viral. Sí, él, el solo. Viral es por él, pero no va a decir ni qué programa nada. Va a aparecer el corte de él. Exactamente. Bueno, estamos como para arrancar. Tenemos un programa re completo, ¿no? Semana Hashtag. Ah, la respuesta. Ahí está, gracias. ¿Es esto una enemiga? No, para nada. ¿Amiga? Cero, cero. No, amiga no, no la conozco mucho. Me la he cruzado en los Martín Fierro. Pero. ¿Cómo te llevas? Los gané, los gané. ¿Le ganaste a ella? Le gané, sí. La verdad que me parece, primero, me parece una genia. Es súper talentosa. Pero le gané. Y la verdad que me parece que ha hecho, ha cambiado muchas cosas de la confina. ¿No? Pero le gané. Ah, pero le ganó. Bueno, ahora sí una canción. Spice Girls. slash 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 Gracias.